Buenas noches familia, vamos a dar inicio a ese tremendo bailazo aquí en Carmen de Sabasco Para ustedes, patrocinando funciones Ravid Records Funciones bailinas para ustedes, DJ So Esto dice, para ti, Ambalaya, chugar latino de la cumbia, y llego lo nuevecito chamaco Dice Gosa Voy a gozar en la calle, corazón desde Tijamalaya, quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado Ambalaya, no llora ni yo te olvido, ahora quiero compartirlo a mis amigos Se supo carlatino tocando, voy a gozar como nunca yo había soñado Eso va para ti Chamaca Gonzalo Los figuras aliances, échale Vamos ya, vamos a olvidar nuestras penas, construiremos un castillo de arena Las olas de mar, las olas de mar arrullando, voy a gozar como nunca yo había soñado Ambalaya, no llora ni yo te olvido, ahora quiero compartirlo a mis amigos Y el superlatino bailando, voy a gozar como nunca yo había soñado Y dale sabor, dale sabor Abagaya, no llora ni yo sea la folk La inferioridad que hablaba, me gust Y gozalo, gozalo chamaco en esta bonita noche Para ustedes, ponemos ya el sabor Y dice, dale candela, dale candela Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena La cintura, adelante, para atrás, adelante, para atrás Y goza que goza, sacude lo que tiene arena Esto se va para Villahermosa, Tabasco Saludos, Rabi Recon Los hermanos de Clarisa Voy a jamar a llamar a no llorar y yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el super latino bailando Voy a gozar como nunca yo había soñado Amar a llamar a no llorar y yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el super latino bailando Voy a gozar como nunca yo había soñado Se va ¡Cumbia! Claro que sí muchachos, seguimos avanzando Bonita música Continúa para todos ustedes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, relación mi vieja Ayer que fue la visita de la novia mía Y mucho enojada, así me decía ¿Dónde están las camisas y también los pantalones? ¿Por qué no se los pone? ¿Acaso no te gustaron? ¿Te gusta para el amor? ¿Se enoja tu señora? La negra me dijo así Mamá, mamá, mamá me lavo la blanca Mamá me lavo la negra Una bola, dos camisas, una blanca y una negra Mamá me lavo la blanca Mamá me lavo la negra Tus camisas, una blanca y una negra Vamos a hablar Freddy Ramírez Échale, saludito mi hermano ами, saludito mi hermano Tengo dos camisas, una blanca y una negra Me gustan mucho, me pareció mi vieja Ayer que fue la visita, la novia mía Muy enojada, así me decía Me gustan las camisas, me gustan las caras ¿Por qué no te los ponen? ¿Acaso no te gustan? Te vices para la moda, soy nunca tu señora Negra me dijo así Mamá, mamá, mamá Mamá me lavo la blanca, mamá me lavo la negra Me lavo dos camisas, una blanca y una negra Mamá me lavo la blanca, mamá me lavo la negra Me lavo las dos camisas, una blanca y una negra Saluditos para toda la fluta, mi hermoso Damasco Los camisas, una blanca y una negra Un saludo también para allá para los chicos de la cumbia Para trabajadas grandes Chapa Producciones Alex DJ Nelo Superlatino de la cumbia Síguela bailando a Chapa Esta bonita noche Para todos ustedes Producción es Belino Producción es Radio Record Saludos Hey Y ahí quedó bonito tema el Superlatino de la cumbia Seguimos avanzando Seguimos avanzando La foto, la luta Musiquel Saludos Con mi compadre Producción es Rabi Record Producción es Pelino Bárdenas y Villahermoso Tamasco Para ti eso dice Música 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 Ayer la conocí Esa güera que Esa güera que Ayer la conocí Baila muy bien mi ritmo Se mueve Se mueve como el mar Cuando mueve La cadera Al bailar Fuera Música Fueera Vuelve la Mover Fueera Muelle Muelle La cadera Fueera Vuelve La mover Y Mueve La morena Uy 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 El superlatino de la cumbia Música Hay saludos para el supercamaroncito La Satiapa, Tabasco El superlatino te saluda Y León Pelino Luis Alberto para mi compañero Lusión es el pelino Esa güera que vi, ayer la conocí Ayer la conocí, esa güera que vi Baila muy bien mi hermana, se mueve como el pan Me gusta y cuando bailas, cadera al bailar Rompelo Pelino Fuera, mueve la cadera Fuera, mueve la mover Fuera, mueve la cadera Fuera, mueve la mover Saludos también para producciones, leyendas o... Para ustedes, chamaco Vaya Y mira como mueve esa güera Muévelo, muévelo, muévelo Cochinala, chamaco Cochinala, comanoche Comanoche, comanoche, comanoche Comanoche, comanoche, comanoche Comanoche, comanoche, comanoche Saludos también para... Músico y sonidero de Tabasco El maestro Mario Sustendado, salud, hermano Saca el sistema Músico y sonidero de Tabasco Rabi Record Y para mis compadres también, el chino mix Luis Alberto Luzones Tico Saludos, saludos para toda la raza Para Ricardo, por su beso Luzones Felino te saluda Vamos a bailar Vamos a gozar Échale Muévelo, muévelo Fuera, mueve la cadera Fuera, vuélvelo a mover Fuera, mueve la cadera Fuera, vuélvelo a mover Ahí nomás, ahí quedó Saludito para toda la flota Sabrosito 2020 Para toda la flota Con producciones Rabi Records Producciones Felino, por supuesto Este bonito tema para que todo el mundo baile, todo el mundo goce Seguimos sudando la gota gorda Algo bonito Algo bonito Esto se llama El Pasito Arremangao Con esto saludo a mi compadre Freddy Ranger en los teclados hasta Santiago Susla, Veracruz Dice Mira como maile y como goza El Pasito Arremangao El Pasito Arremangao El rocito ha rematado El rocito ha rematado Mueve el chamaco Sabor, sabor Mira como maña y como goza El rocito ha rematado El rocito ha rematado El rocito ha rematado Un saludo para toda la flota El superlatino de la cucucumbia ¡Ánimo chamaco! ¡Fuego! 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 El asiento arrematado, el asiento arrematado, el asiento arrematado 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 El asiento arrematado Lo siento arremangado, lo siento arremangado Y no más, para que siga avanzando, saludito también Para todos Seguimos avanzando La J la fluta Seguimos de punta Para ti, eso dice El pato, el pato, el pato Para la chamada ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! El pato, el pato, el micón Y se da la pata, la de Canchón Si te le pidas, me quita el pantalón ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya tú sabes, mi amor! El pato, el pato, el micón Me metes con guagua, 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 cha, cha, cha Me metes con guagua, 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 cha, 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 cha Me metes con guagua, 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 cha, 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 cha Para ti Hecha en producciones 8 También Gatoria, saludos compañeros Producciones tipo Vamos a bailar, vamos a gozar esta bonita noche Cárdenas a vaso para ti Superlatino de la cumbia Producciones Radio Record Para ti Sabroso Es el pato, el pato, el pibón Pisa la pata, la de grinchón Si te cuida, te quita el patalón Vaya, tú sabes mi amor Es el pato, el pato, el pato, el pibón Pisa la pata, la de grinchón Si te cuida, te quita el patalón Vaya, tú sabes mi amor Me metí el guagua, 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 cha, 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 cha Me metí el guagua, 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 cha, cha, cha Me metí el guagua, guagua, cha, 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 cha Me metí el guagua, guagua, cha, 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 cha Me metí el guagua, guagua, cha, 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 cha Es el pato que con mal olero Pisa la pata y a la hija de un perro No tiene internet, no te digas muy bien Tiene un sonido que dice Sabroso dice La yuca Muévelo Y estamos huecos, chamaco, sáquenla Arriba la caguana En casa me pidieron Quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero No te preocupes más Yo te daré la yuca Y todo lo demás Para que me la peles Con mucho más sabor Bailando el ritmo Gozando a mi monta Pelando la yuca ¿Qué lo vas a hacer? Bailando el ritmo Gozando a mi monta Pelando la yuca ¿Qué lo vas a hacer? Y la yuca Y la vela Y la raya Y la muela Y la cose Y la mezcla Y que pesada la conena Y la yuca Y la pesada la conena El ame El ame El ame Y la yuca Lavar de guisadas las ponderas ¡Muévelo! ¡Rico! ¡Sacúdelo de mi arena! ¡Hey! ¡Instrucciones! ¡Dice! ¡Voyendo su! Lavando de amigo y a todo color ¡Hay saluditos! Hasta Ciudad del Carmen, Campeche Progreso, Yucatán Quiera querida Cárdenas, Amasco La para Promesa Records Hecha de Ingeniero Héctor Cárdenas Cris Iglesia, Entropesurece Y la hora de las choterías ¡Saludos! Producción en Mendoza ¡Echale Eduardo! ¡Tabonuta, Tabasco! Cadera, 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 Cadera ¿Pelame la Yuca! ¡Tú la Mini! ¡Tú la самый Queen! Y pisado en las conmeras ¡Venga ya ahí! ¡Va a ocurrir un ritmo de puta para ustedes! ¡Va a ser el latino de la cumbia! ¡Échale Chilochente! ¡Muévelo! ¡Va a ser el latino de la cumbia! ¡Va a ser el latino de la cumbia! ¡Dale duro, dale duro! ¡Gusa, gusa, gusa! ¡Va a ser el latino de la cumbia! ¡Va a ser el latino de la cumbia! ¡Va a ser el latino de la cumbia! Sampudo hubo que echen arena, cábala, cábala Tubo, 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 tubo Cochinar, cochinera chamangón Comanoche, companoche No me muero El chico gay Lo mueve así Juego Saca el sistema Pelino Saca el sistema Saca el sistema Y mira sangriña cómo baila Cómo baila Niña A mi hermanito Producción es Bocho Music A Sacayuca en Veracruz Ánimo Saca el sistema hermano Bajará 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 Bueno Gracias La familia Grabando directamente en vivo y a todo color Con sonidos leyenda soul Producciones Felino y esto dice Bonito Dice Para toda la fruta A Producciones Bocho Saluditos Producciones Mendoza Para un gran amigo Al Producciones Cardosa Music Eso dice Va tocando bonito Dice Pasa Lupita No se que pasa niña No se que es lo que quiere Baila No bailes Papá Que es su papá Que no que es su mamá Que si cual es Lupita Si si quiere bailar Mambo Mambo Si Si Mambo 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 Si Mambo Paso Lupita No se que pasa niña No se que es lo que quiere Baila Ya no baila Papá Que es su papá Que no que es su mamá Que si que es Lupita Si si quiere bailar Mambo Si 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 Mambo 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 Si Dice Fuego Música 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 Llamando directamente Vivo y a todo color Música 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 Señoras y señores, esta noche es un placer para vivir para todos ustedes La música sonrosa que vive, que se baile y se goza para bailar y gozar Orgullosamente, por supuesto, para bailar en esa súper mejor noche Él es Mateo Hernández, el superlatino de la Cumbia, con el ritmo y sabor tropical para ti ¡Suénale! El único sabor que tiene ritmo y sabor para bailar en esa noche, mi gente bonita Todo mundo, todo mundo, Mateo, el superlatino de la Cumbia Eso Y dale Candela, dale, dice Cadela, cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Música Vamos a poner al ambiente, ponelo en el ambiente Ponelo en el ambiente, ponelo en el ambiente Música Música El sabor del superlatino de la Cumbia, para ti Música Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutando Se prohíbe estar sentado, vamos todos a bailar El rimazo está bien bueno, que tú vas a disfrutar Saltando de tu chamaca, vamos todos a gozar No la tengas sentada, no la tengas parada Métela, métela, métela Música Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Música Mira como baila Nato Díaz Saludos allá para San Cristóbal de las cosas Saludos allá para San Cristóbal de la Casa Juego, chaval Juego, chaval Que suene el cebollón, dale duro Música Y como dice Juego Que suene el cebollón, dale duro Que suene el cebollón, dale duro Que suene el cebollón, dale duro Música Arriba, abajo Esta noche Tu bailas mambo Arriba, abajo Esta noche Gozas mi mambo Arriba, abajo Esta noche Tu bailas mambo Arriba, abajo Rompe lo que tú lo mandas Arriba, abajo Dice Juego, chaval Gozas los pipos Producciones Yo también Para Chachamito Saludirme, chamarra Música Abajo Abajo Esta noche Tu bailas mambo Música Hay para mi amigo y compadre El camaleón de los ceclados Te saludo mi hermano Música Música Arriba, abajo Arriba, abajo Esta noche Tu bailas mambo Arriba, abajo Esa noche Gozas mi mambo Música Hay para mi compadrito también Carlos el tiburón Te saludo mi hermano Muy bien Música 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 Arriba, abajo Esta noche Tu bailas mambo Arriba, abajo Esta noche Gozas mi mambo Se va Música Antony Shum Salud Música Ahí está la amigo Querida Música 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 Va a seguir avanzando pues, buena música, toda la flota Esa bonita noche de pieza, que es Cárdenas a Vasco El superlatino de la Cucubia Para su producción de Rabi Record, producción de Pelito, Dice A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Banderas me metí a un lado, con palo, a caballito Mira como me he quedado, montado en mi caballito Banderas me metí a un lado, con palo, a caballito Mira como me he quedado, montado en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Dice ¡Falice! 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 A caballito de palo, a caballito de palo Dice ¡Falice! 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 Lo que yo quiero es montarte de caballito A caballito de palo 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 Dale sabor Cucuy El superlatino de la cumbia Con sabor para te iris Cadera, 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 cadera Dale sabor, dale sabor Cochineala chamaco, cochineala como anoche Dale Chale Cris Iglesia, saludo Charangam, vayangam, vayangam Charangam, charangam Pachangam, pachangam Charangam Pero mira, 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 mira Las que se te bailaron anoche, se amanece El club de Pantogui se viene charanqueando Y charangam, 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 charangam Charangam, charangam Charangam Y se va bonito para ti, producción es Belino Suéltala No, 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 no No ¡Gracias!